Las leyes de semillas, por ejemplo, está llamada Ley Monsanto, que no solamente es Ley Monsanto, porque Monsanto fue adquirido también por Bayer, así que podríamos decir que también es una propuesta de Bayer-Monsanto, pero no solamente de ellos, sino de todo el conjunto de transnacionales de semillas y también de organizaciones rurales concentradas, oligopólicas, como la Sociedad Rural, como Consorcios Regionales Agropecuarios, como ACREA y otros más, que también están pidiendo una modificación en la Ley de Semillas. La Ley de Semillas, tal cual está, permite al productor poder guardar parte de la semilla que cosecha para volver a sembrar en la próxima temporada. Eso está regido por un convenio en el marco de una organización, que es la Unión Internacional de Protección de Mejoramientos Vegetales, que se llama la UPOV. Nosotros adherimos a una UPOV que es del año 78 y hay una UPOV del año 1991. La actual Ley de Semillas que tenemos permite al agricultor, una vez que cosecha, quedarse con parte de esas semillas para volver a sembrar. Lo que se pretende ahora es adherir al convenio que se llama UPOV 91 para que no pueda hacer esto, sino que deba tener que pagar una suerte de regalías extendidas para seguir sembrando estas semillas.